Último bloque de Mejor de Noche, como siempre con nuestros pocas pulgas, pocas pulgas, guión bajo, C9, Bebe Sanzo también tiene mail, para siempre denuncias, adopciones, perritos perdidos y mucho más. Mejor de Noche arroba cuarzo.com Bien, nacimiento de dos yaguaretés en cautiverio, está con nosotros Nicolás Lodeiro Ocampo, que es cofundador y actual director ejecutivo de la red yaguareté.web, redyaguareté.org.ar Gracias Nico por estar con nosotros, es un placer, acá tengo parte de los folletos que tienen que ver con el yaguareté y demás, y que te preguntaba y te contaba que estaba linkeado esto con lo que hicimos con los chicos de Greenpeace, que colaboramos con el hecho de que hay 250 yaguaretés en total en todas las regiones, y me estabas explicando que este nacimiento es muy particular. Así es, es muy particular porque en las tres poblaciones de yaguareté en Argentina, que suman en total 250 más o menos ejemplares, Sí, sí, que es lo que hemos dicho. Esta, la chaqueña, es la más amenazada, se estima menos de 20 en toda la ecoregión, y estos, lo que se está haciendo es lo que se llama una suplementación de ejemplares, una población muy debilitada, muy disminuida, donde no se sabe si es posible que los ejemplares silvestres puedan aparearse e incrementar el número de ejemplares, lo que se hizo que es, se llevó una hembra nacida en cautiverio, adentro del parque nacional, en un recinto muy grande, y un macho silvestre que se mueve libremente por esa zona, se puso... Y hubo alcoyana, alcoyana. Hubo química durante varios meses a través del alambrado. Porque podían haber pasado, es la primera vez que sucede algo así. Absolutamente, sí, sí, había un gran riesgo, pero al haber, al verse que había buena química alambrado de por medio, se armó un sistema especial para que el macho pudiese ingresar, la hembra no puede salir, porque ella no puede vivir en libertad, no sabe vivir en libertad. Déjame que explique lo que me contaste, estamos hablando como si fuese un perímetro, una jaula, un parque de una hectárea y media. Exacto. Lo que sería el lugar silvestre, pero no silvestre, donde el macho puede entrar, la hembra en cautiverio, la hembra había estado siempre en zoológicos, en parques. Nació en el zoológico de Batán, en Mar del Plata. Claro. Pobrecita también porque estamos totalmente en ese acuerdo nosotros de lo zoológico y de todo esto que es cautiverio de animales que no compartimos ni avalamos de ninguna manera. Y la cuestión es que hubo el Coyana y nacieron dos yaguaretés. Nacieron por primera vez dos yaguaretés que son fruto de la cruza de un macho silvestre y una hembra en cautiverio y que ahora el macho no tiene acceso al recinto porque la hembra es quien cría a los cachorros y va a estar con ellos un año y medio, dos más o menos, hasta que es la edad natural donde ella los expulsa y ellos buscan su propio territorio. Y ahí el proyecto lo que busca es que esos ejemplares sean liberados. Claro, todos los cachorritos sean silvestres como el padre. Se van a criar sin contacto con el hombre. Claro. Para que justamente no esté en extinción y crezca la población. Exacto. ¿Está en extinción o en peligro de extinción? Está en peligro crítico de extinción. Crítico. El peligro crítico de extinción es una categorización mundial y que Argentina adopta que quiere decir que las poblaciones pueden extinguirse dentro de los próximos 50 años. La población chaqueña en particular podría extinguirse mucho antes de eso, en 5 o 10 años si no se hace nada. Hay una serie de acciones que están haciendo, esta es por ahí la más llamativa y todo esto se va a ir acompañado de un fuerte control de cacería en todos los alrededores, unos 25 kilómetros alrededor de todo lo que es el parque provincial, el parque nacional. Básicamente es por la estupidez del hombre que los va a cazar para hacerse el gracioso y el divertido. Sí, en la región chaqueña hay una tradición de caza, de matanza y agurte, es por temor infundado, pero bueno, existe, es lo que existe, lo que llevó a la especie a la extinción. Porque en el ambiente hay todavía mucho bosque en pie y hay, sobre todo en esa zona, por ejemplo, hay mucha disponibilidad de presas. O sea, hay pocos yaguaretés, muchas presas, mucho ambiente, es porque lo han cazado mucho. Ahora lo que se hace es, se suplementa con nuevos ejemplares y se va a hacer un control de cacería mucho más fuerte del que se venía haciendo. Claro. Por eso cuando decimos con los chicos de Greenpeace la cuestión de la personería jurídica para salvar a yaguaretés y demás, es porque también todo tiene que ver con todo, por eso nosotros desde el veganismo decimos el veganismo va a salir al mundo, porque claro, unas cosas llevan a la otra, se talan los bosques para plantar soja, para darle la soja de comer a las vacas para después que el humano las coma. Mientras tanto, hay más inundaciones, hay más sequía, hay menos bosque, hay menos... O sea, le estamos rompiendo la caza, entre otros, al yaguareté, por ejemplo, en la región. Por eso, eso más la caza del mismo. Absolutamente, sí. Y a la larga, siguiendo con esto, nosotros mismos, ¿no? Porque en definitiva las inundaciones las sufrimos más nosotros, los seres humanos, pero sí. Sí, sí, rompemos nuestra caza para todos, para nosotros, para los animales y demás. Acá se está empezando, de alguna manera, a reparar... Estoy diciendo caza de casita, no caza de caza, de cazar. Que la caza de cazar es la que sufren los yaguaretés también, además de liquidarles su hábitat, que es el bosque, ¿no? Exacto. Esto empieza a ser una reparación de esos daños que hemos hecho. Acá vemos las tres regiones donde hay yaguaretés en Argentina, y la del centro, que es la región chaqueña, ves que abarca varias provincias. Sí, sí. Es la más amplia, donde tiene más superficie, pero donde hay menos ejemplares, es decir, hay mucho menos densidad. En Salta, mucha gente no sabe que hay yaguaretés en Salta, donde más yaguaretés hay es en Salta. Si no lo digamos fuerte, pues los van a ir a cazar, lamentablemente. Sí. Me decías que en esta región, que es la del medio, que es parte de Chaco, hay 20 de los 250, más o menos. Se estima que en toda esa región, el Chaco Salteño, Formosa, Santiago del Estero y Chaco, quedan menos de 20 yaguaretés. O sea, es poquísimo. Sí, de hecho, el único identificado en la provincia de Chaco es este macho carantá, que le colocó un collar... El papá de los dos cachorros. Sí, se logró colocárselo un collar con GPS, o sea que hay información cada tres horas de dónde está. Y también se identificó uno mediante la utilización de cámaras automáticas en el Parque Pilcomayo, en Formosa, los últimos dos años. Y en el Chaco Salteño, uno más. Pero se estima en total ahí, en esa mancha grande, que hay menos de 20 yaguaretés. Y después en Misiones, hay una población bastante saludable. Y en Salta y Jujú, en las selvas de montaña, Ayungas, ahí es donde más yaguaretés hay. Los bebitos no van a tener nombres ni nada por el estilo, o sí, igual, aunque después vayan a la vida silvestre. No, sí, en breve, en realidad, es como una costumbre entre quienes trabajamos para salvar a Yaguareté, ponerle apodos a los espectadores que identificamos con las cámaras que se instalan en la selva. Y bueno, en este caso se va a hacer un concurso que lo va a organizar. Y mucha gente aporta nombres, ¿no? Claro, se dan en general un grupo de nombres para elegir entre esos nombres y se va a hacer un concurso. Los bebitos, como bien dijiste, van a quedar libres después, después del año y medio, que la madre los cría, donde el macho ya no tiene injerencia. Y van a quedar como para que sean 20, sean 22, y el día de mañana, ¿no? Porque es un proceso de próximos 50 años de la preservación, como dijiste. Ese es el plan. El mismo macho silvestre, ¿puede volver a copular con la hembra que quedó para tener otros dos y así? ¿La idea es que cada vez haya más? En principio puede. Después de lo que vaya a suceder, va a depender de un montón de factores, como es que si el macho sigue prestando la atención a la hembra ahora que tiene cachorros o no, y entonces se puede ir. O sea, puede que no tenga más onda. Los cortés caminan muchísimo, y en general, por ejemplo, este macho se estima que de haber caminado más de 200 kilómetros para llegar hasta esa zona, ¿no? Claro. Y puede ser que haya sido más. Hay registros yaguetés con collares a trides que se han desplazado mil kilómetros de un lugar a otro, y entonces no sabemos qué puede pasar. Caminan porque caminan, caminan para escaparse, caminan para buscar comida. Biológicamente, el yagueté tiene, el macho, un territorio mucho más grande que el de las hembras, suponete 30.000 hectáreas, puede tener un solo macho, que se superpone con algunos otros machos, pero hay uno más dominante. Y adentro tiene, entre dos y cinco hembras, tienen territorios más chicos, y él se aparea con esas hembras hasta que es desplazado por un macho más grande. Cuando la situación está alterada, como en el Chaco, donde no hay ejemplares, entonces para que un ejemplar se encuentre con otro es muy difícil, ellos se comunican mediante marcas en árboles, olores y rugidos. Entonces, si no puede encontrar, si el macho no puede encontrar otra hembra, a pesar de tener un montón de comida, un montón de agua, un montón de bosque, empieza a caminar porque empieza a buscar a una hembra. Es como si nosotros estuviese solo en algún lado, y tenés todo para vivir ahí solo, pero en un momento decís, quiero estar compañía con nadie. Salgo a la vida a caminar porque si me quedo solo me choco con nadie. Podríamos decir que al yagueté le pasa lo mismo, entonces en estas áreas muy alteradas, donde la población está severamente dañada en la cantidad de ejemplares, los yaguetés caminan mucho y se desplazan mucho. Entonces, este yagueté, por ejemplo, hay veces que camina 30 kilómetros en un día, va a Formosa y vuelve, siempre vuelve al recinto donde está la hembra. Esto es un indicador de que no hay otras hembras. Claro, que no, no volvería. Claro, porque el patrón que hay es que vuelve a ese lugar, no es que va para otro saber más o menos, tiene algunos sitios de preferencia, pero lo normal, pensá que en ese lugar, hacía 8 años que había monitoreo con cámaras automáticas que sacan fotos cuando pasa un animal y no se había registrado ningún yagueté desde el año 2011. Qué bárbaro. Es apasionante, me quedaría mucho más tiempo, Nicolás. Él es Nicolás Lodeiro Ocampo, cofundador y actual director ejecutivo de la red yagueté. Síganlos, apoyemos. Es una especie hermosa, como todas, pero que tiene mucha identificación con el norte de nuestro país. Lamentablemente por los cazadores y lo demás, se ha ido cayendo su peligro crítico de extinción. Así que está muy bueno que hayas contado todo esto. Saber, me encanta cómo funciona la naturaleza, es maravilloso escucharte. Y te deseamos lo mejor y gracias, Nico, muy amable. No, bueno, gracias a ustedes por difundir estas cosas. Muy amable para saber esto, que fue noticia de los dos cachorritos y el por qué. Así que ojalá que siga. Gracias, eh. Gracias a ustedes. Muchas gracias, de corazón. Gracias.